El Hotel Aries y Libra cuenta con piscina al aire libre, terraza y solarium, y está ubicado en el distrito centro de Mérida. Las habitaciones están equipadas con televisión y baño privado, y el Hotel Aries y Libra ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Hay servicio de conserjería. La estación de autobuses de Mérida está a 800 metros del Hotel Aries y Libra, y la plaza de armas se encuentra a un kilómetro. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Manuel Cresencio Rejón y está a 5 kilómetros del Hotel Aries y Libra. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!